¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del Criss Cross? Nuevamente aquí, estos dos locos jugando las cosas retro que nos dio la vida retro. Qué triste se escucha eso, ¿no? A veces yo me pongo a pensar así de que esto era lo que yo entendía por actualidad y de repente ahora esto le dicen retro. O sea, en cinco minutos te hiciste anciano, güey. Ay, bueno, no pasó tan rápido el tiempo. No, chinga tu madre, ¿cómo no, güey? Cristian, güey, ¿qué te pasa? No, no está bien, perdón, perdón a todos. Espero que estén muy bien, hoy vamos a continuar con esta hermosa saga de lo que nos entregó el pasado llamado The King of Fighters. Para los que estén pendientes del canal estamos poniendo la 95 porque eso significa que ya acabamos la... ¡94! Exactamente, entonces ahorita vamos a ver qué pasa con este dispositivo. Le vamos a dar créditos a lo pendejo, aquí tenemos algo nuevo, ¿no? Sí, aquí en esta edición ya se pueden elegir a los peleadores individualmente, ya que en la 94 solamente se podía el trío completo. Exactamente, afortunadamente aquí ya desgarraron esa idea. Yo voy a empezar porque escogí mal. Sí, ¿verdad? Sí, se supone que ya escogí a otra chava. Otra chava, ¿eh? Otro güey. Se nota bien. Ándale, puto. Ahí vas, ahí vas. Mira, ¿con qué mata a mi correspondiente, güey? Ella es la... a la que te voy a decir, pelea igual que Río, güey. Para parecidas, sí. Pues ahí el pedo, ¿no? Exacto, son carnales. Trae la enseñanza, trae la enseñanza del carnal. A huevo, pinche. Ay, pinche, ¿crees? ¡Le entrenaste, puto! Y eso que me equivoqué, imagínate, si no me hubiera equivocado. Ya hubieras acabado con la tercia, pinche mamón. A lo mejor este es mi destino, güey, ser vieja. No, no tiene que ver. No, no tiene que ver. Yo digo que no. Ok, mamá, no sale mi poder, güey. No es la U para el otro lado, invertida. O sea, tú estás muy cabrón yo, güey, güey. No, o sea, no le dure ni para las papas, güey. No me sale mi poder. Eso, güey. Estoy divertido. No, mamá. ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Año 95, Cris! ¡Uy! Hasta te sacó tu braciercito al aire. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Año 95, Cris! ¿A qué te recuerda? Año 95, para este año yo estoy en quinto de primaria. Ajá. Eso quiere decir que por primera vez me cambian del salón de mis amigos. O sea, yo venía del primero B, segundo B. Luego fue tercero A Que ya en tercero como que ya empiezas a ser los amigos A de veras, ¿no? Como que primero y segundo todavía llegas pendejón Pero tercero ya en adelante Ya es cuando te das cuenta que la vida es Jugar, chingar, este Pelearte y lo demás, ¿no? Entonces, este En tercero me hice buenos amigos Del tercero A Luego del cuarto A Y luego fue del Quinto B Pero me fui con todos esos güeyes Como que hicieron ahí un cambio raro Pero de repente me dijeron, ¿qué crees güey? Que no, que es quinto C Ah, está bien, pero tú nada más Ah, cabrón Como que, ¿por qué vergas o qué? Y resulta que mi salón Era desmadroso y me cambiaron al Quinto C a donde estaba según más tranquilo Pero a mi percepción, ¿no? El quinto C era más desmadroso, güey Y dije, no, pues ya valió ver Aquí está ese güey que me caga Y así, ¿no? Pero fíjate que no Y te terminaste siendo mejor amigo Del que te caga, ¿o no? Sí, me terminaste siendo amigo Del que te cagaban Este, nos prestábamos cosas Este, que era como que mi mejor amigo Y ya como que casi no nos hablábamos Pero sí, ¿no? Como que buen pedo Ajá Así, no güey, pues sí Seguimos siendo amigos Ah, mira unos cachetaditos Así no te estaba trabando así, güey Entonces, pues ya con los de sexto fueron estos cuates Me pasé muy bien ¿Qué más pasaba en el 95? ¿En el 95 no fue lo de Colosio? No, fue en el 93, eso 93, 94 Toda tengo la imagen en la mente De que todos los días pasaban en las noticias lo mismo Creo que en el 95 fue lo de Selena, ¿no? O fue después O 96, 95 Estos por ahí, ¿eh? Es que yo me acuerdo que en el 95 sí pasó algo así De esas cosas que recuerda a todo el mundo Pues sí, realmente Eso era como lo que estaba viviendo en ese momento Ya tenía mi family, güey Y mi vida era Bomberman ¿Te aventas a Billy? No, no ¿Por qué? Bomberman Le dabas a Bomberman Yo nunca le di a Bomberman No, mames Era mi pinche de muerte de Bomberman Tenía un cuaderno lleno de código ¿Sí? No había memoria como antes Sí, sí, sí Entonces era así de cámara, güey Apunta a la clave Y aparte ponían unas mamás de A, 0, 10, B, C, 50, 14, C Y hasta signos de manzanita, sí Ah, sí, no mames Ya, eso era el nivel 1 El nivel 8-1, ¿no? Ajá Y decían, no mames Que tenía el pinche cuaderno lleno de niveles Y niveles y niveles Y eso me gustaba jugar mucho Bomberman Y yo sí les gritaba de cosas a los globitos Así, pinche globo, pendejo Jajajaja Y una vez si me escuchaba mi mamá Pensé que no estaba Pinche globo ¿Qué dijiste? Es que este cuate Jajajajaja Nunca te pasó que te rayas Es que este güero Qué un méndigo Ay, güero Así Y ya pues Este ¿Tú qué haces en los 95? ¿En los 95? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué? ¿Lo chingaron? Sí, güey Ah, bueno Pues ponme a... A, 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 a Vamos a Bibi, güey ¿Por qué está en gris este? Ah, los que ya salieron, ¿no? Ajá Si quieres, tírate Te tiro el segundo, ¿no? Órale, dale ¿Tú vas a jugar con Roberto? Con Roberto García Roberto García Aznar Pum, pum, pum Chinpapas, ¿no? 95 Que estaba Estaba en segundo de primaria Uy, bebé feliz Seguía siendo un niño problema ¿Te acuerdas que te conté Que me salía del salón de clases? Ajá Pues es así O sea, es cuando más Se agudizó el pedo De mí, ¿no? O sea, hay problemas en casa Padres de familia Porque el niño está muy distraído, ¿no? Sí Y era así como Más bien ni lo vemos O sea, porque a mí Mis papás se iban Yo me dejaban en la primaria Ellos iban a trabajar Y saliendo Yo tenía que ir a casa De una vecina Porque mis papás Tal vez se tardaban Como cuatro horas En llegar a la casa Ajá ¿Qué de repente se ve gris, güey? Abajo Las años Agües como uno Ajá Sí, eso, ¿no? Ah, sí Es eso Pero Ahí no No lo captura bien Se supone que es un humo Como de la ciudad Ah Pues de la fábrica Porque es una fábrica Ok Y este ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos Y ya, güey, pues Fui al psicólogo Resulta que Que tenía pedos, güey Para poner atención O sea, su hijo El déficit Ajá Es que no tenía el déficit Según yo Era como Algo parecido Este lejos ¿No? Claro Y este Y ya total Que mi mamá Decidió Optar por Cambiarme de escuela O sea, terminé Segundo ahí Donde estaba En la República Federal De Alemania Y en tercero Que ya fue en el 96 Ya me fui a A Cerca del trabajo De mi mamá Que no digas dónde Que no digo dónde Es porque todavía Trabaja ahí Y este Ahí la me Ah, no es cierto No es cierto Te pasaste de verga Ahora sí O sea, tú todavía Alcanzas a ver Tu antigua escuela, güey Sí, pues hoy Hoy, justamente hoy Que estamos grabando Este gameplay No me he mentido De la verga Espérate Justamente hoy Que estamos grabando Este gameplay No mames Me fue muy mal Yo era muy bueno Con Billy, güey Valiste Verga Valí perca Este Pasé por Por mi antigua primaria, güey Porque Hoy Hoy, hoy, hoy Porque me gusta mucho Ir a comer quesadillas A tu primaria Ajá Ahí 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 cerquita de la primaria Entonces Pero eso ya fue en el 96 Ya es otro pedo En el 95 Nada más me acuerdo de eso Y que era un vaguito También O sea, ya le entrabas En la primaria A las máquinas Sí, ya Ya le entraba Yo me acuerdo que si Le entraba de morro Pero no existían Estas madres Cuando yo estaba Muy, muy morro De las cosas que había Yo me acuerdo que Ya iba a jugar todavía Polibius, güey Poli, ¿qué es eso? El juego este De la navecita De Lo más cabrón Era el Galaga O sea, eso era lo que Me decía Ah, voy a estar de vago Estar jugándote ahí En el Galaga Con las máquinas Así de De posita De la ficha Y se te iba recorriendo El negro Ah, pero eso fue ya Después con Sonic Ah, ok O sea, sí me pasó Esa época En la que te decían Se te va a pausar, ¿no? Ah, exacto Esas pinches palabras Que les inventó Que recorrieron todo México O sea, quién dijo Ah, eso significa pausar Y de repente Así ya todos Por tu colonia Ah, que se te está pausando Fue así, ¿no? Pues yo creo O si no fue así Fue algo muy parecido O sea, en ninguna parte Decía pausándose Ni nada de eso O sea, ¿quién inventó? Pero pues se congelaba O sea, entonces Ajá, la pantalla Se te iba recorriendo Entonces de repente De repente ves el Sonic Ah, no mames, no mames Y te haces hasta para acá Así como pensando Que con eso no te iba a alcanzar O sea, güey Ah, sí Y era huevo Echale un peso Y se te regresaba Era como si Ahorita en este momento Pasara algo más o menos así Ajá Y de repente Le echabas el barrio Y ya Y ya le echabas dinero Y ya se quitaba Y ya Si no le echabas como en Diez segundos Ya en negro, negro total Ya te botaba el juego Al Incercoin Y todo eso, ¿no? Sí, estaba Estaba cagado Puedes jugar Los juegos de Super Nintendo Que eran como la onda, ¿no? O sea, en aquel entonces En contra Ajá Es que el que te digo El del caballero Es el que aventaba las flechas No, el que te digo Que son hermanitos Era como un güey de pelo azul Un güey de pelo verde Como donde sí Pero era de munditos Como en un bosque Estaba bueno Ese del castillito Que te digo Que se deshaciera así En la arena Y luego se hacían Estudados En las calaveras Y era un güey así Como vestido Ah, también Ese lo jugó Luis Creo ya, ¿eh? ¿Eh? Sí ¿En su canal? Ajá En su canal En el de Kingdom Ah, no, no La va a preguntar ¿Cómo se llama? Porque ese juego está bueno No el Castlevania No, no, no Sí, yo me acuerdo Yo me acuerdo Que había uno parecido Que jugó Luis Y era retro Ajá Este está bueno Había varios buenos También me gustaba Fue el del chango Que tenía el casco De americano, güey Ah, sí El toque 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 Algo así Lo tiene Fede Hace poco lo descubrí ¿En el mame? Ajá Ah, pues tú dame lo tiene No más cosas De bajarle el rumbo Ajá Todavía se me acuerdo Cómo se llama Y ya lo bajo Está muy cagado, ¿eh? Huevo Ay Andas con Toño, ¿no? Ay, con Toño Luna Picha Toño Luna ¿Sabes cuál estaba Cabrón para jugar? El de un niño con una patinetita Que recogías platanitos El del... El del... El del... Ah, ¿cómo le decían? El del Capulimita Ándale, el Capulimita ¿No? Que se llama Adventure Island Ese está bien verga, ¿no? Está muy cagado Ay, ahí me salto el puto Este hijo de puta Ese me acuerdo que lo tenía para... Family Ajá, estaba en Family Era estar ahí días, güey Jugando esa madre Porque te emocionabas Después de ver Mario, ¿no? Era como... Ah, mira, otra cosa Para jugar del mismo pedo, güey Que Mario ya había roto madres ahí, güey Sí, ahí ya, Mario Ya estaba en otro nivel O sea, era como jugar GTA hoy en día, güey Así el Mario, el Mario, el Mario, el Mario Es que aquí hay un truco Y de repente te pasaban otro truco Y así tengo que llegar a jugar otra madre Y hacer eso, güey Además quiero llegar ahí para hacer eso Que me enseñe ese güey, güey Pero yo nunca entendí, güey Por ejemplo, esos chavitos O sea, yo también era niño en ese tiempo Pero de esos güeyes así de... Ah, mira, voy a sacar Mario Y te voy a enseñar un chingo de cosas Y se sacan cosas bien pro, güey Así, a ver Tú no tienes Family ni Nintendo, güey Tú no tienes dinero para andar en las máquinas No había YouTube No tenían para componer una revista ¿Con quién miembros aprendían a hacer tantas cosas, güey? Que yo lo tenía en mi casa Lo jugaba a diario Y decía, bueno, tú, bueno Paso a pasito, pedazo a pedazo Lo va a analizar Y eso, güey, llegaba No, mira, a ver Es que aquí te bajan Aquí puedes hacerle así un chingo de veces Hasta que te dé la vida 100 de la tortuga Y así, güey Ah, no mames Ese de la vida 100 Yo, la neta Nunca lo supe sacar Porque era malo para Mario Sí, yo sí lo supe hacer Y, o sea, me cuadraba así como Pero, güey, entonces Le voy a salir un chingo, ¿no? No, no mames Yo, la neta Siempre soy malo para Mario El único que sí, más o menos El Mario World Que fue de Super Pero, pues, hay en todo, ¿no? No, el Super Mario World Es donde sale la capita La plumita Que según te impulsas Y vuelo Ah, sí, sí Que salían como unos castos Sí Que me regaló Ah, ya no acaba que me salía esa bomba Ah, la mamá Me está haciéndome la puta Hola, verga Verga Ando muy pendejo Muy, muy pendejo Ahora sí ¿Me dejas jugar la otra tercia? Sí, güey A ver Voy a jugar con Roblo A ver qué puedo hacer Ahora sí me siento muy, muy pendejo Dale, dale ¿Cómo estás de logro? Con la patada Arriba Y círculo hacia Y voy hacia atrás Yo ando medio pendejo, güey Pero del pinche cansancio Yo también ando como un poquillo cansancio Dale, dale Dale, dale No mames No mames No mames No mames No sé qué me pasa Yo me acuerdo que esto lo estuve jugando muy bien la última vez, güey Yo, o sea, tenía el modo aquí Tú, no, güey Era Billy ¿Qué onda? Era Billy, ninja Y... Y borrachito Ay, güey, lo estoy viendo acá Y está así como, güey, no responde el control Sí, sí, sí Ah, chingados Un chefe de... Un chefe de Alexis ¿Eh? ¡Qué boleña! ¡Qué boleña! ¿Qué país es, güey? Italia, güey Aquí también ha sido, güey, Italia No, nosotros somos jóvenes, ¿no? Pues sí Digamos que la 94 está como del otro lado Ah, con qué se hacen los italianos, ¿no? Con pizza y vino, ¿no? A huevo ¿Y si se hacen así, güey? El estereotipo, ¿no? ¿Sí que es que se hacen así? Eso es como México, tacos y mariachi No sé Bueno, los tacos, sí Y tequilongo Pero yo, por ejemplo, no tomo tequila nunca, güey En todo el año hasta que no me ofrecen algo así Muy, muy a huevo así Y todo lo mismo Pero en general a mí no, güey No me gusta el tequila, güey No, no, no Me pone muy idiota El mariachi nada más lo escucho cuando hay así Una reunión familiar, una boda, algo así Pero así que yo te llegue y diga Voy a poner mi disco No, no, no Mi disco de mariachi De chente tal vez en una peda Ah, pues te digo Pues que son más de ocasión Ajá, sí Que, que Todo el día el mexicano Cotidiano, ¿no? Que te vas a un lugar y Ay, a huevo, voy a ponerme Todos ponen mariachi Y conoces este No sé, güey Conozco el play Y así No, güey, ¿qué es eso? Aquí el mariachi, mariachi A mí lo que me caga en los estadios Es el cielito lindo, güey ¿Te caga? Cuando juega México así como Qué pedo, güey Esa pinche canción nadie la tocan toda la vida, güey Como que van a irse a cuadrar así con los extranjeros Como si de verdad fuéramos así Cielito lindo todos los días, güey Ajá, y muy mexicano Y así nomás, güey Vayan a ver a los indígenas, putos Vayan a cuidarlos A enseñarles A darles educación ¿No, güey? Eh, pinche cielito lindo Ya, güey, tranquilo Ya, está bien, güey Sí, de verdad te metes, pero, güey Disculpo Ya, güey, soy un idiota Estamos muy pendejo, güey Estamos muy pendejos, güey No mames, güey, no pendejo ¿Sabes qué siento que vamos a hacer aquí? Trampa Vamos a recitar la compu No, no es cierto, ¿eh, gente? Ajá, sé lo que yo Se pasa, puto Ah, qué puto, güey Me voy a llevar así, güey Lo voy a llevar así Me vale ver A huevo, le gané, güey Sí Le gané a la old school Puro palazo de lejos Puro palazo de lejos A huevo ¿De qué me arriesgo, güey? Ah, qué puto Ah, sí, puto Ah, sí, puto Así va a ser Una sorpresa Una sorpresita Ah, no mames Me botó mi pinche palo De un patadón, güey No te cagaba eso Que decían los niños patadón Dale un patadón Está como que hay patada Y patadón, güey Patada y patada Una patada es así como Ah, le beso, güey Así como que ¿Qué traes, güey? Anda Pero el patadón era así De huevos Los lentes La mochila, güey Sí, sí, sí Que hacía eco tu culo Si te daban un patadón Que se suenaba El aire, güey Ah, no mames Me le di un patadón, güey Este, también así Había diferencia entre Pégale a rompele Su madre, ¿no? Sí O sea, pegale a ver así ¿De qué traes, güey? Pum Sí, como déjalo Nada más déjalo Ahí como Espántalo, güey Exacto Eso es lo que queda Ah, no sé qué puto ¿Eh? Dale un patadón Sí Pero ya así Rompele su madre Y ya así De que veas a los morros Acabas con sangre Cuadrándose entre Está cagado, güey Que de morro aguantas más Los putazos De grande como que ya Todo te duele Sí Sí Entonces es más sensible Por viejo Será, güey? Porque me acuerdo de que de morro Yo me peleaba, güey Y no había pedo O sea, sentí los putazos Pero yo también sentí satisfacción Con dar mis putazos, güey Así como Esa es la jeta y así Y de repente era como Uy Y así No, no hay pedo Así como No me dolió, güey Ardido, ardido Pero como que tú misma Ardida este Decías No me dolió, güey Ajá La neta No es mal pedo Pero no me dolió, compa Y ya después En la secundaria Y así como Todos bien putos, ¿no? Sí De que no Así que la verga Y es como Así un putazo En la jeta Ah, sí Ya el güey así Tira Qué pena, güey Estaba más cabrón En la primaria Entonces, ¿o qué? Eso Sí Yo te decía algo Lo respecto a eso Por lo más Se me está inventando El juego muy culero Algo mal es porque Eres un pendejo, güey Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Y este En la prepa Creo que nunca Me peleé Nada más Nada más Tuve una discusión Con un güey La primera Se envuelva ¿Sí? Ajá Pero sí me acuerdo Que Ya apliqué La de Nada más Y empiezo a depender Con la prepa Así me van a agarrar Toda la vida, ¿no? Entonces O sea, el güey Se me da un poco de pulo Así como de miedo Así que Tiene que la verga Bueno, ¿qué traes? Con tu vamos A rompernos la madre Y así 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 Y es que nunca Falta el hijo De esta puta madre ¿Verdad? Que Hasta que no se La canta es chido Ajá Pero ya Casi que te ven Delvergado Oye Es un momento Así que me deja pegarle ¿Qué va a pasar? Gente, ¿qué va a pasar? Por favor Comenten en la parte De aquí abajo Nosotros somos Youtubers nuevos Estamos buscando La oportunidad Se van a divertir Hacemos vlogs Hacemos retos Del chile habanero Es nuevo ese reto Hacemos Estamos buscando A los gubalos Para ver si Nos meten A las bombas Y también Ayúdenos A enseñar Este video A wherever Para que vea Que nosotros Le echamos Muchas ganas Que venimos Con toda la idea De que Igual también Queremos estar Con 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 Se la van a pasar Bien Ahorita Estamos perdiendo Pero es porque Es porque Queremos que la gente Vea que somos Humildes ¿Quieres a Billy? ¿Quieres a Billy? A ver dame a Benimaru Quiero ver que pasa con Benimaru Siento que puedo ser un poco trabalón Con el pinche Isra Lo del pinche Isra Jaramillo Es una combinación De Isra Jaramillo De Inimaru No quería ese ¿Qué me está pasando? ¿Al ninja no lo quería? No Mira ahí está El pinche ¿De qué nos llamó? Isra No pero Esta es versión Esta es versión Versión Jaramillo Jaramillo Por supuesto Lo plató todo ¿Quién es Jaramillo? Jaramillo es Güey yo no sé nada Del YouTube Yo apenas voy regresando ¿O no? Jaramillo es un mail con un viento Ah El que El de los pelos Como blancos Ándale ¿Por qué crees que Le encontré parecido Con este del Mar Así como que Oye ese güey No me hace cerca Para que le den su madre ¿Qué andas haciendo magia Puto? Pues el pendejito Eso quiso ¿No? El pendejito Pues eso Le damos ¿No? El pendejostes Este puto Es el que No mames Ese güey yo lo maté En chines de rato Güey El pendejostes No me puedo Ándale puto Páseme Ese le va a pasar ¿No? Ah no mames Te engañaron Ah que pendejo Te están viendo Ah mira los dos Esquivan Ah la guardia ¿Qué güey? Es pendeja La guardia ¿Qué es pendeja? Me agarra así siempre Hijo de su puta madre No te desesperes No pasa de que La gente te vea Como un pobre pendejo Güey Ah ya 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 ¿Qué es pendejo? Ah no mames ¿A poco hasta allá Llega tu patada tigre? Me lo voy a llevar Hacia el puto Güey Ah va 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 Poco va No mames Que puto eres Pinche Yo hijo de perra Puta falta Kyo Mames ¿Falta quién? Kyo güey Es que lo matas No no es Kyo Si Es Kyo Es Kyo Es Kyo Es Venimar Este ¿No sabes? ¿Sobes? ¿Shob? ¿Kensu? 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 Ah bueno ¿Kensu? ¿Kensu? Ya sacas la verga Es un ninja sin sable ¿No? ¿Pasa lo imagina? ¿Es que lo tiene acá güey? Ah no mames Si está acabando Ah no digas Kyo Va a ser un chingo Supuestamente la historia De ese güey quiere copiar De todo aquí No, el que quiere copiarle es chingo Ah, chingo yabuki Que le tiene la misma chamarra de sol No mames, no mames No mames, que te matan a este pobre pendejo, wey No mames, yo creo que vamos a intentar una tercia más, amigos Y si no, le vamos a parar aquí Le vamos a parar aquí porque lo que queremos es Resultado Resultado A ver, dame al borrachito, wey A ver que puedo lograr Te voy a dejar al último, eh Órale, nada más porque tienes cara de pinche embriado Ah, no es cierto Ya, cabrón Vamos a darle esta última tercia, amigos Si la pasamos, no la seguimos Si no la pasamos, hasta aquí le dejamos a la primera entrega de Tequila Fighter 95 Y estaremos leyendo sus comentarios para que nos comenten Así que, ¿no? Sí Para que nos comenten bonito Para que no nos pongan ahí, este Puches pendejos, yo era mejor con el tiro ojo Este, sino que nos digan ¿Qué les gusta de ver en el canal? ¿Cuándo ya, ya hacemos los regalos? Ya vamos a subir los unboxings Y seguimos preparando ideas para ustedes Ustedes van a decir No mames, siempre dicen lo mismo Pues sí, prefiero decirles esto A ver, que después No se haga nada, ¿no? ¡Hijo de su puta! Espérense, espérense Ah ¡Joputa! Es el mismo que nos está cogiendo ¿Eh? ¡Sontame, güey! ¡Ah! Esto de santo lo maté sin chinga, güey ¡Hijo de su puta! Estás nuevo, güey Estás nuevo No ha pasado nada Uno con uno Está limpio ¡Eh! ¡Ey! ¡Wey! Este güey también es medio pendejo, ¿no? Se deja pegar Se deja todo así Cabrón Ah, sí, sí ¿Ese güey no se acerca o qué? Así su pedo, ¿no? O ya ha encargado Ya va a listo Ah, pensé que se había marido No, pues es que no está en el mar Está pasando el piso Güey ¡Ya la agarraste a Mechis de Bob Esponja! Oye, ¿todo esto tú ya viste la película de Bob Esponja? No la han podido ver, güey Para que era nuestra participación épica, güey Sí, seguro fue épica, pero no Seguro fue 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 De hecho, en esa etapa estaba en negociaciones para regresar al club Es que tú siempre has estado aquí, güey Sí, no, en negociaciones para regresar a la pantalla Ah, o sea, para que volvieras a salir a la pantalla Sí, sí O sea, tú decías, órale Ahí están esos canijos En la tele El foro TV Los vi una vez ¿Eso dijiste? ¿A poco sí muy verga, no? Ah, mira, estos pinches putos, güey ¿Quién los viera? ¿Y a poco no te reíste de lo que decías lo hiciste con tu cara de niñito? Regañado ¿No te reías de mi moreno, güey? Ya, ya, ya No, no, tú alivinaste Ya, ya, ya Fuerte que es la primera vez que nos saquen de la verga Se acaba el gameplay, ¿eh, pendejón? Ay, no mames, pero no veo cuánto falta No, 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 no ganaron Bueno, amigo Ese se traza con la palanca y con puñas no lo muevo no lo muevo no muevo por qué wey dale así como te dije esto fue un milagro wey es que te juro que lo hacía así y no lo sacaba pero lo hice mejor me quité de los putazos son cosas que pasan estamos en vivo los programas en vivo si son de pendejos a ver estás primero borrachito para que me acople y luego ya tú acabas esto dale dale a ver borrachín vamos a ver de qué cuerda salen más ayúdenme me sale mejor así wey con la pinche ya no 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 La especial era como una pinche patada hacia el piso, ¿no? ¿De quién? ¿De Kim? No, era como un ataque tipo Robert o Ryo, pero de puras patadas. Sí, no, no, no me hice eso. Oh, vi cuando te lo entregaste con un gallo, un culito. Se puede saber que Kim se sienta rindo, ¿no? Su brazo. Sí, sí, yo soy karateka, pero también quiero meter chino en el brazo. Aparte, en la mañana me voy y levanto, ¿no? Creo que es lo más cabrón, ¿no? Tener un karateka malmado. Porque tienen la técnica para matarte, ¿no? Imagínate ese pinche golpe mortal con fuerza, ¿no? Sí, no, no. Y te enteras, güey. Estás aquí y apareces en otro lado así. Me iban a pegar porque ya no supe. Me quitaron la corriente, cabrón. Ni sentí el vergazo, o sea, no me dolió. Estoy aquí. Despiertas ya en el hospital. No, mamá, despierto esto. ¿Alguna vez te has desmayado, güey? ¿Cómo? ¿Alguna vez te has desmayado? No, nunca. Nada más una vez sentía que me desmayaba, cabrón. De cansancio. Ah, sí. No, mamá, güey. Se siente muy culero. Siento como que... Oh, perra. Sí, güey. De las peores sensaciones de la vida, yo creo, ¿no? Eso y subirse al kilagüera. Hay muchos que dicen, no mames, es el kilagüera. Lo aguanta todo el mundo. Pero la verdad es que no. Pero la verdad es que todo el mundo no... Y todo el mundo no se quiere subir nada más que quiera lucirse con alguien, ¿no? Sí. O sea, si neta borramos al mundo, güey, y ponemos ese juego así, me voy a subir porque me gusta. Dudo que a alguien le guste ese juego. No es de gusto, es como más de beber, ¿no? A ver quién se atreve. Mames, no le iba a hacer eso. A la tira que todavía sí, güey. Pero te puse a robar a Terris al final, está bien, ¿no? Sí, güey, pero esta perra no se deja. Perdón, pero es una perra, güey. ¿Quién es? ¿Atenita? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Pera? Mames, pues ponte guardia, tigre. Uy. Pues ya me entró. Uy, ya te iba a romper tu madre. Uy, te la chingaste. Oigan, ¿cómo ven? ¿Me corto el pelo o no? Me quiero hacer un moicano, güey. ¿Sí? Pero no tan cabrón, o sea... Háztelo, verga, güey. Ese sí parezco un pinche niño fresito, güey. Uy, pues mi papá. Uy, me cago en verme así. Sí, la verdad sí te ves como... Es que se estuvo muy de moda ese cortecito, güey. Como de mi reycito pendejo, ¿no? Sí, todo mundo lo trae, güey. Y ya como que... Ya desde que ves el corte es así como... No sabes si es como licenciado, niño, qué vergas quieres ver, ¿no? Una persona educada, o sea, qué vergas representa el pinche pinado de tonto. No, así no me gusta, yo nada más porque no me lo he cortado, güey. Estoy viendo a ver qué me hago. Si largo, moicano, de lo de siempre, güey. Pues, no sé, podrías variar. Pero como tú te sientas cómodo, güey. Es que sería variar, güey. Nunca es que te corto. No, 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 eso ya lo tengo todo en mi olvido. Uno del estilo, como ese güey de atrás, que es el moicano tradicional. Es algo bonito. Sí, no así tan afeitado. No me haría algo así afeitado. Me haría algo así tipo... Yo en la prueba una vez así me lo corté. ¿Sí, afeitado? Sí, moicano. No te decías así como... Ay, puto. Es que perdí una apuesta y por eso lo hice. Ah, pero así te veías mejor. Y si, realmente sí. O sea, a muchos amigos, mi amigo. Les pareció bueno en cámara. Ah, no, mami, se te ve chido, ¿no? No te ves así culero, algún tipo de... No mames, este güey viene del barrio bajo. O sea, como que a quién le gusta, es su estima, ¿no? Ajá. Yo también una vez, me acuerdo que también cuando empecé con este pedo de los Pumas y puros Pumas y pa' todos los Pumas y pongo mi bandera y así. Ajá. Eso fue como por cuarto de prepa, güey. Y la Rebel y así, me sentía bien, bien super aficionado, güey. Y me acuerdo que sí, dije, voy a ser un moicano. Y no sé por qué habíamos regresado de vacaciones de la prepa y un domingo antes. Cámara, voy a llegar con un cambio. Me fui a comprar una playera así de esos de Pumas como tipo... Era una tela que antes había como algodón gruesote, güey. Ajá. Pero como que se veía padre, ¿no? Entonces era así, lo del azul y en las cestas orillitas oro. Y era como un da retro. Ajá. Y dije, bye con mi moicano. Y no sé por qué, güey, me dejé aquí un pinche de bate con una tela de setero. Ajá, ya. Sí, no, pero de ser. Entonces agarré y ya, pues cámara. ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer? Pues un moicano, pero quiero que me dejes esto. Como tenía largo, largo así... Ya, güey, greñudo. Ya estaba arco, güey. El pinche cabello ya no. No me podía peinar, no me gustaba como me quedaba. Me sentía ridículo así cuando salía en el espejo así como no sé. Es como un pinche pendejazo, pero con ganas, güey. Y sí, pues moicano. Me empezaron a pasar la máquina y empezaba el cambio. Ah, no, madre. Eso se ve chido, güey. Y luego de repente, ¿y qué? El pelito este qué pedo. Ah, pues una trenza así machín, delgadita, ¿no? Creo que ya me la puse así como una mega liga, güey. De repente, ¿cómo te quedó? No, madre. Se ve un chingón. Y ya no acabo que el domingo así llegue. Y ya los maestros así como que se ve más joven. Ah, el cambio le va bien. O sea, todo el mundo me decía que sí, sí me quedaba el cambio. Menos mi novia, güey. En este momento mi novia me decía, pareces un pinche vaguito de esos de la calle. ¿Qué vendes? ¿Discos pirata o bleas? Me chingaba todos los días, güey. Qué chida novia, güey. Luego así nos veíamos, así. Ahí está mi chava, ¿no? Pues voy a verla. Me subía y me daba así, cambio, toma. Bajo en la esquina, así, güey. No, mames. Ah, se pasaba de verdad, bien cabrón. Sí, pues estaba cagado, güey. Y ya, pues dije, no, pues sí, ya. Ya me harté un poquito de este pedo, ¿no? Este, y ya como que de repente dije, pues cámelo, me lo voy a quitar. Me quité la pura trencita y ya no es que me dijo esta chava. No, pues no te estoy diciendo de la trenza, te estoy diciendo de todo, güey. Está culero, ¿no? Ajá. O sea, todo tu estilo. Ajá, completo, güey. O sea, de los tenis hasta el pinche calzón. Ajá. No, no, güey. ¡A huevo, güey! ¡Milagro, güey! Y ya, me volví a cortar el cabello sin el moicano, ya nada más así mi brochita. ¡Ay, mira qué diferencia! ¡Qué guapo! Yo decía, ¿está mamando o sí lo diría en serio? Ajá, 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 ajá. Y tu, y tu conclusión, ¿cuál fue después del tema? Pues que sí le gustaba más, es elegantioso, güey. O sea, le gustaba la onda de camisas polo, pantaloncito de vestir, era de estas morras más de... 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 de mi reycito hacia tu aire, ¿no? Ok. Este chalequito, güey, camisas a cuadro. O sea, cuando era aniversario o algo así, me regalaba así, camisa a cuadro. Ay, ajá, ajá. Y este... pantalones así, beige. O sea, sí, un beige. Los... los pantalones que amas. Como un tipo Eduardo, güey. Ajá. Como ese rollo... este... Edwardos. Es que ya no existe San Marcos, ¿no? Porque no. ¿Qué? Eduardo se vendía en Milano, güey. Entonces yo creo que ya no existe. Era como la... la línea de Papá Mamún, ¿no? Ajá. O sea, era un papá derecho y derecho para su familia. Papá Mamón, que era el... el gato del hijo del dueño, ¿no? Ándale. Sí. O sea, como que andaba ahí bien, pero no tan bien. Sí, tengo junta con el licenciado, güey. Pinche licenciado era cualquier pendejo, güey. Sí, sí, sí. Era pues usted ya tenía su trabajo y todo bien. Era como señor popis pendejo. O sea, sí. Bueno, pues así es la idea que me lanzaba esta chava, güey. Y no, pues yo estaba en el pedo este así de... Pues verme vagón solo y este... Rebel. Ajá. Y así, playera, no sé. O sea, fue como al final de mi prepa. Porque en el principio de prepa yo era güey así como de... Vamos con los chicos. Ajá. Como estas películas americanas que se ponen... Playera abajo... De... De estampado y encima una de cuadros, ¿no? O sea, como de... No cuadros... Así... Formales. Como un cuadro de franela. Como de camisa de Wanda, ¿no? Entonces me acuerdo que así iba a la escuela. Y pantalones de mezclilla y tenis tipo... Este... ¿Cómo le llaman esa marca? O tipo Vans. Cuando se pusieron de moda los Vans así de palmera roja y... Ah, ya. Que vean con ya con serigráfica y calaveras de cosas normales. Eso era lo que me latía. Pero sí... Mi forma de vestir. Era muy bien a la época dos milera. Ok, ya llegamos al último. Ya llegamos al último. La época dos milera, sí es cierto. Sí, la época dos milera. Así era, así era la época dos milera. Los pantalones y las camisas y los peinados así, güey. Entonces así como muy yeah, yeah. Ay, no. Ahora estamos en la época como Justin Viverara, ¿no? Todos usan gorras planas. Ah, sí, claro. Todos quieren alguna pinche playera de Mickey Mouse Ovi. Todos usan los pants de esos como para bailarín con Cheetah. Pero las Polo no han pasado de moda. Creo que las Polo siguen, ¿no? Depende de qué barrio seas, güey. No, pero así es lo que se está poniendo de moda esta pinche playeta de Ovi. No, digo, me refiero que las playas de Polo están de moda pero en una clase social media alta. ¿No? Ajá, sí, sí, sí. O sea, en la baja, en la clase social. ¿Te lo avientas o me lo avientas? Ah. ¿Te acuerdas cómo era? Sí. ¿Sí? Sí, estaba por abajo, ¿no? No. Era puro... Ah, sí. Ajá. ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres, cabrón? Yo pensé que por abajo patada o algo así. Ok. Va, una, dos. Ahí lo tienes cerca, güey. Una, dos. Ah, es que sí le inhibe, ¿no? Ah, no le dio, güey, no le dio. Fíjame. Oh, iba a ser mi brinquita y le iba a romper más. Pero aquí con el ninja era el efectivo, ¿no? Sí, aquí ya valió verga. No, aquí el efectivo era Billy, güey. Sí, pero pues no lo tenemos. O sea, ahí... Ah, en lata tercia, ¿no? Sí. No, sí. O sea, me refería a que si ya nos mataba a cualquier pendejo, pues ya, ya parábamos. Pero si este video se puede terminar así de... En un solo video, la Kino 95, va a ser un logro, cabrón. Después de estas rugas, ¿no? Ajá. Ah, cabrón, salte muy loco. Muy así de ahí te voy, Jesús. María y José. Bueno, de aquí ya no se puede con ningún otro más que Borrachito, Billy o Ninja. Los tres, Borrachito, Billy y Ninja. ¿A Rugal cómo lo matamos? ¿Con Billy, no? No, con el Borrachito. Ah, sí es cierto. Pero así de la forma más pendeja, ¿no? Sí. Como Rugal se acercaba a todo, güey. El chiste es no perderle el desvergue, ¿no? Sí. Pero este güey sí es... Pues tiene que ser algo con esa tercera. No puede que ir a la mitad, ¿no? Se llama Saizio. Tu salida, güey. Ah, le ibas a hacer algo insano, güey. Ah, no mames. Sí, caño. Una buena putiza, güey. Otra, otra, otra. Ya chingas, güey. Todo, güey. Está bueno, está bueno. Puedo haber pasado un milagro, güey. Sí, sí, sí. Ok. Además, esta tercia es para llegar. O sea. Lo de ahorita ya es para ganar. Vamos a darnos tres oportunidades para llegar a Rugal y matarlo. Si en tres oportunidades no lo logramos, hasta aquí paramos el regreso. Sale. Que el próximo sea puro... Borrachito. Borrachito, güey. Giri y Bini y... Y Ninja, ¿no? Ok. Y es primero Ninja para matar al papá. Y luego ya nada más son estos dos güeyes para acabarse a Rugal, güey. Ya, no importa. Bili, Bili. Para bajarle y borrachito es para liquidarlo. Sí. ¿No? Cámara. Aquí ya, pues, según tú sabes cómo hacer las cosas, Juan. No, estás de cuenta. Jajaja. Oye, estás el brinquecito ese y te agarra, ¿no? Se me gusta. Ese pinche saltito. Ya me tiraste a ese pinche saltito. ¿Qué más estaba de moda? Este, en el 95. 95. 95. 95. No, que... Hijo de su puta madre. Los Halloween y las posadas eran otro mundo a las mamadas, ¿no? Eh... Eran... Tenían... Tenían un poquito más de tradición, ¿no? Pero, o sea, como que combinaba ya con el Halloween, como que ya estaban ahí haciendo la simbiosis. No sé si es que diga así, pero... O sea, como mezclándose. Güey, pero pongo aquí. Güey, pero pongo aquí. Güey, pero pongo aquí. Güey, ¿no? O sea, la calaverita y las de chocolate y la familia así desayunaba contigo el pan de muerte. Ahora no sé en qué momento, güey, la gente empezó a pensar que eso es de pendejos, ¿no? Así como, ¿no vas a cenar con tu familia el pan de muerte? No, no mames, yo me voy con mis amigos, güey. El chiste de ahora es estar en el internet todo el día y estar con mis amigos, güey. Y estar en mi celular porque mi celular es mi vida. Una verdadera tristeza, creo yo. Pero bueno, cada quien, cada quien los tiempos, güey. Ya no estamos nosotros ahí y no vamos a caer en la... Es que no está mal tener el celular, güey. Pero hay gente que si es bien lefasta, güey. La cosa esta de viejito regañón. ¿Sabes qué he visto? O sea, yo no porté viejito. Pero, por ejemplo, hay cosas que son buenas y cosas que por lógica hasta te ves mal, güey, ¿no? Yo también... No entiendo tu pedo y todo el mundo era así. Pero yo no fui así, güey. Ni que no me hacen tampoco la juego. Alguna lógica debe de haber. No me lo hiciste ni ver, güey. Lo que me acuerdo mucho... Actualmente... Es que ahorita sales, güey, y ves así... En el centro comercial o en las plazas, así. El papá, la mamá... El niño chiquito como que todavía agarra el pedo, así de... Ah, pues vengo a salir, güey. Pero el morro como adolescente, tipo... Un 12-14, güey. Así con su iPod y con su audífonos. Tipo beat. Pero el güey va como en su pedo de... Güey, güey, yo estoy bien así. No me lo quiten, ¿no? O sea, no quiero vivir ni contigo, ni contigo, ni hablar de ropa, ni de cine, ni de nada. O sea, mi mundo está escuchando música ahorita. Quién sabe por qué ese afán de prescundir así como... Así se ve chido, güey. Ah, voy con el borrachito, pero... Dale, dale, dale. Dale, dale, tío. Dale, tío. Dale. O sea, ¿quieres dejarme a Billy con Rugal, cabrón? Sí, güey. Pues con Rugal es por abajo. Ah, sí es cierto, sí es cierto. Ese güey sí caí en esa mamá, güey. No, es que se desquivale, ¿no? 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 Es que se desquivale. Es que se desquivale. Debo que sí quita su poder, también. Es que se lo vuelve. No mames, tú. Qué va, güey. Te lo llevas, güey. Te lo llevas, cabrón. Ah, no mames. Vete a la mierda, pinches. Ay, si un Kusanagi. Ay, de mi mierda. Si, si, si un Kusanagi. Por abajo, la mamá. Ya si no lo maté. No mames. Güey, ve eso. Pero no saben qué. Pues es que me están entrando todo eso. No mames, ve. No mames. ¿Sabes qué estoy debo de hacer aquí? Lo del... No, ese era con Rugal. ¿Seguro? Es que todo era con Rugal, entonces, güey. Pues este nomás era por abajo. A ver. Pero, pues yo viste que no me salió. A ver. Vamos por... Dimi. Ninja. Y borrachitos, ¿no? Ajá. ¿A quién vas elegiendo? No le decíamos a Changi. Pero no nos salía mucho. Si quieres lo intentamos. En lugar del ninja, ¿no? Creo que había un cambio ahí. El niño ya no era tanto, güey. No, no, no. Es cierto. Fue tan pinche. Sí, porque ya bola, ¿no? Es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí, es cierto. No, vamos. Sí está muy pendejo este güey, ¿no? No mames. Sí. Sí. Es que de ahí no vamos a pasar, güey. Ah, ya. Manta el te pinche juego, güey. Che de su madre. Hacemos ahorita rápido uno. Este... Como penúltima tercia, ¿no? La que hace con Chou. Es que ya lo tocaste, cabrón. ¿Quién va? ¿Billy? Alborachita. No mames, hijo de puta, güey. No mames, te acuerdas como en el PC pelo paz, eh. No mames, ¿te acuerdas como en el PC pelo paz, eh? No, tú me tenías así, güey. Ay, güey, qué fácil. ¿Tienes igual nivel 4? Sí. Ay, eso es mamada. Solamente así, güey. Ah, no mames, güey. Ah, no mames. Güey. Quiere decir que ahora cuando van a agarrarte para un golpe, ya vale. Güey. No mames. No mames, güey. Pinches mamadas de juego, chinga tu madre. Eh, eh, tranquilo, güey, tranquilo. No pasa de que te vean como un pendejo en el Chris Cross, güey. Ve, puse Wario. Puse Wario, puse Wario. ¿Cómo le hago para... use este que hacía de... Pshh, pshh, pshh. Con la patada. Sí, ¿no? Con la patada débil. Bueno, a ver, ya, esto fue un pinche kinkis para que a este le rompamos su madre al pinche viejo ese en el pasto. Ah, no mames, le puse que no... jajajajaja así si te puedes salir wey ah nooo wey que estoy haciendo wey ah mames wey ya si me sucede déjame esa tercia entera wey te parece? si ay wey no mames si hubias visto eso wey Casi, casi me salió. No, man. No, pues así cuando, eh. Empecé muy bien y de repente empecé a hacer pendejadas, eh. Coro, Coro Daimon. El estorbo de este crew, wey. Ah, mira, padre e hijo, wey. No, pues sí. Es que no me acomodo. No, wey, no chingales. No, mames, en serio. Es que no, no me acomodo. Algo pasa, algo pasa. Estoy depositando mucha dinero. Ah, madre, madre. ¿Cómo era? Lo que haces es un hecho es borracho y virus. Y río. Y río. No, madre, ¿qué estoy diciendo? Chévere, güey. No, bueno, yo necesito mi pinche máquina de antes. Esto pinche botón de día no me acomodo. Ya, tienes que estar practicando mucho. Ah, ¿no era con Mei? No, ¿verdad? Con Heider, como lo hicimos en la pasada. No. Para Rugar, yo digo. Ah, escogí imbécil. Míralo. Yo sí, creo que la apostamos algo así de todos con una ventana de algo, güey. Hubieras guardado a... ¿O borrachito? A Billy para Rugar, para llegarle por arriba. Ah, no, sí, pero que borrachito acabamos con Pugan. Yo creo que vi una parte en la que te dije. Ya, este güey estará ni que te acuerdas que ya lo matamos así de... Es que, güey, hijo de puta. Ah, toma, puto. Los pinches chivos. No. No le bajó nada. ¿Qué es eso? No. Ah, ya. Se fue a la mera su puta madre, güey. ¡Huevo, pinche borrachín! Mira, 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 le bailan su pinche jeta. Ah, vete tranquilo, güey, vete tranquilo. Esquívalo, esquívalo, porque el güey va a patinar mucho. Ya, güey, dale. No mames. Aquí se ve más mamado Rugal, ¿no? Sí. Ay, ya, güey. No mames. ¿Qué hiciste? Quintisep. Quintisep. No sé hacer cancer, vete a revisar. No se puede hacer musculatura. Estuvo exagerado, güey. No se puede hacer. Es que aquí ya es Omega Rugal, güey. Con la botada. Ahí, ahí. Es ahí. ¡Ah, qué peo! ¿Ya te acordaste? Y lo agarras. Y lo aventas con el palo, ¿te acordas? Ajá. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Después de esta, la última. A ver, voy a intentar hacer algo con Chunk, ¿ok? Guay, le dante el vergazo así. ¿Qué intentaste hacer? Ah, mira. Medio le bajaste. Pues eso, dale unos bolazos. Mira cómo se ve el Witty, ya parece una montaña de algo así. A ver, ya sabemos que es borracho, ya sabemos que es Billy, y yo digo que Heidern, algo podría pasar. Tú has tenido buenos corazones, entonces te voy a hacer caso. ¿Así como va? No, Heidern y luego Billy, para guardarlo a los vargas. Ese ya lo dominaste dos, tres. Sí, ya. Yo espero que no lo modifiques tú, güey. Es que tú como que pegas dos veces y luego te echas para atrás y ya este güey no te puede alcanzar, ¿no? Ahí es lo que tenemos. Cuando ves el brinquito, el güey no sabe si ha salido. Ah, no mames, todo eso te baja, güey. No mames. Ah, te mató, güey. Ese pinche puta estuvo de más, ¿eh? Así como, ah, ya voy a perder. Uy, te entró. Uy, mira, te bajó todo. Dice que no te había tocado en toda la pelea. Ahí está, güey, ese güey va cargando y tú viéndolo, güey. Pero es que es lentísimo este y pinche borrachito, güey. Estambalero. No mames, no le vienes. Salta y, güey, dices, no, ya lo van a ganar. Uy, te iban a reventar tu madre. Omega rudo, ya está como todo sobrecargado, no hace un genio. Sí. Ah, odio a más FF. No. Ah, pero le dejo. ¿Por qué siempre pienso que es el brinquito? Ah, puto poder, vales verga. No mames. Alicbu. 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 Ay, qué estúpido, Heider. Pero sí le estoy bajando, güey. Ay, no, pero no mames, güey, si vas bien, ¿para qué aprietas todo? Pues es que ya, güey, iba a morir. A ver si me sale el pinche quinto, no sé cómo hacerlo, tú sé. A ver, dame a ver. ¿Sabes usar el quinto de Heider? No. A él ya no se recuperó, no me lo dejé. Ándale, es lo que no podía hacer, cabrón. Ah, igual, 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 pero igual, para qué pega, güey. Y otra vez, y así, y otra vez, güey. Y pégale, y así, y pégale. No, no lo pienses, no lo pienses. No mames, que te lo vas a coger, güey. Ah, no mames. Espérate, espérate, güey, tú dale, pero. Ay, cabrón, lo mismo, vuela. No mames. No mames, Creed. Ah. Pinche Félix, pendejo, güey. Ah, ahí lo tenías, ya vi un encerradote, güey. No mames, no. Qué pedo. Pinche Omea, arruga al rodillo, hijo de perra. ¿Cómo le doy like? Ya no sé ni lo que digo, güey. Ahí no me voy. Ah, no. Borrachito, Robert. ¿Cómo le doy like? No sabía qué decir, güey. ¿Cómo le doy follow aquí o qué? Le doy like. Ah, no. No mames, ¿por qué es ese calzón del teniendo? No, güey. No, güey. Ahora me están rompiendo mi madre a mí. ¿Cómo le doy like? Ah, qué vale, güey, ¿qué más? No. Es que te juro que no sabía cómo darle start, güey. ¿Cómo le doy like? Cheverdo. Ay, no mames. No, mames. Tengo que descansar un poco de esta pinche guasa tan ruda. Ay, vale, ver. No mames, no seguimos para nada, cabrón. Es que con el borrachito me loqué por lo que dije del like. ¿Cómo le doy like? ¿Cómo le doy like aquí, güey? Venga, volaste. No, mames, me le entra mejor la vergüenza. Ah, no, olvídalo, olvídalo. Estás cabrón. Sí, sí, sí. Ah, ya. Ya, güey. Esta es la última tercia, ya, güey. Si se puede, qué bueno. Y si no, ni modo. Mira, vamos a hacer esto. Esta es la última tercia, si no descansamos, mañana le sumimos un video nada más de este final. Este, vámonos con Billy, vámonos con Borracho, y yo digo que hasta... Ah, muy que vente el poder de lejos. Con Río, ok. Y avíntate ahorita borracho, y luego Río, y luego Billy, para que no nos aparezca ahí con lo que le quede sangre. Ok. Ahora sí, gente. No, no, madre. No, 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 no. No te vayas a lo que estás hecho, no, ya, valí, güey, doble S, sorprende y fuego. o sea el güey es voy a perder y antes va a pasar algo ilógico para que yo le me lo voy a acercar así, me lo voy a acercar así, oh ya perdí Rugal, no sé por qué güey, ya le bajé güey, quién sabe cómo, estúpido Mere Omega, toma la papa, mames Rugal, estás mamadísimo cabrón, ay no, por Dios, por Dios, déjate el pito de Rugal güey, mira este, tiene lavadero en el pito ya de usted güey, come on baby, te dice, come on, oh bien hermano, muy bien hermano, dale otro hermano, cabrón dale otro, cabrón, cabrón, dale dale, dale padre, oh, que competido, no mames, ya esto tienes que hacer algo tú, no me subes sangre a Rugal, si cabrón, ya hazlo tú, es lo que entrenamos, me voy despidiendo de la gente y mañana nos vemos para el Tequino Fighters 95, porque Félix no está haciendo lo que se le encargo, brincar y pegar, eso era todo, oh, en luego, ya se puso pendejo, ru Помnito Bio, ahí va, ahí va, estoyางín, una y otra, tienes ungado, mete por tiempo si puedes, NO MAMEME Wessa, gracias a todos los subtítulos, no tienen un abuelo, me quedan sin Así, ¡no mames!, oh mames! wanna se dipend firefighter en Droga Tengo que ir sobre, man,arse bonitnt��면 no hay un ganchillo, pues básicamente... tranquilo, 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 por tiempo. No mames. ¿Quieres aventarte la última? Sí, último yo. Billy, dame borrachito Billy y de otro. Mira, vamos a hacer esto porque yo soy un pendejo de la noventa y ocho para atrás. Ajá. Haz la tercia tú solo. Lo único que estamos enseñando a la gente es con qué tercia nos acomodamos para acabarlo, nada más que la neta yo te siento tan envergado con Omega Rugal que siento que tú mismo vas a acabar este juego hoy. No mames Terry. Sí, no, no lo voy a usar a Terry, o sea, esto es borrachito para este y Billy para el otro. Ay, ya te sabía el verga, ahora. Me da dos para llevar. O sea, ya te despertaste, güey, ya tienes ganas de partir tu madre. Sí, ya. Mientras les presento a Kikoro. No, no se llama así, nada más lo tenía aquí. Sí, güey, ya está hasta esta altura del gameplay se está viendo a Kikoro. Sí, güey. Se merecen un poco de divergenlos. Sí, cuando vean el comentario jaja Kikoro es que llegaron lejos no mames de refaz te voy a tener mucho borracho y no entra su puta madre o y esa mega mamada como la vez como la vez carnal o así que te puto porque se si es inteligente no te la tienes a la foto no te la tienes a la foto no te la voy a usar es puro tío así vete tranquilo ya no voy a cañar ahorita regresamos al estudio no mames es que ahora si la agarro si no si no ahora si resulta que si sabe y si serás bueno con terry con omega rogaldo no ya lo que le bajara será extra bien sabe bien sabe amigos yo creo que nos vamos despidiendo este fue tequino fighters 95 y el día de mañana vamos a intentar hacer el final de este juego y ahora si más recargado si con más técnica si lo siento estoy a punto de ganar pero ya seguimos teniendo nuestras leyendas e historias de lo que ha pasado por el largo de los años en pequeno fighter 95 mientras tanto la música las novelas las amistades vamos a ponerle pausa aquí lo vamos a dejar para el día de mañana muchísimas gracias a la gente que ha estado con nosotros aquí en el crisscross seguimos jugando playstation xbox y juegos retro estoy muy encabronado nos vemos bye ay si bueno pues si hoy me quedé con félix en el mundo del retro y pues nada que mañana tenemos también capítulo nuevo de grande pauta porque ahí nos quedamos pendientes y la historia se está poniendo chingona cámaras entonces muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros nos vemos pronto espero en el final espero en el final de este tiki no fighter porque tienen que ver tienen que ver como nos cogemos al papá de Kyo igual yo mañana te ayudo vale que también ya ando veniendo a ver bueno amigas pues muchísimas gracias suscríbanse porque eso eso me hace feliz cuando veo una suscripción nueva me voy a tocar al baño ¿sí? no claro ah es por eso que te encierras tanto exacto ok me gusta tocarme me gusta tocarme mi pito ya güey mucha grosería bueno está bien nos vemos ahora pito silbato en otros países luego te platico ah ok fuera del aire mejor o ahorita no no le pares cuéntame mi pito